Música En un vídeo anterior os presentaba esta idea, una lámpara giratoria hecha con latas de bebidas. En esa ocasión era para velas de cera y ahora quería mostraros como también se puede hacer fácilmente con una pequeña bombilla o lámpara eléctrica, tal como muchos de vosotros me habéis pedido en vuestros comentarios. Vamos allá. Para hacer la parte que gira está claro que necesitaremos algunas latas, mejor que sean de aluminio y luego veremos como se preparan paso a paso y bastantes ejemplos ya funcionando al final del vídeo. Para hacer la base sobre la que giran el elemento principal que voy a utilizar es un portalámparas, el más pequeño que he podido conseguir. Este portalámparas o casquillo lo voy a fijar sobre una base que puede ser una pequeña lata de conservas, la tapa de un spray, un trozo de madera, otra lata de bebida, en fin, todo aquello que se os pueda ocurrir. Yo voy a mostraros como lo hago con esta tapa de plástico, pero es solo a modo de ejemplo y para que se entienda la idea. Primero voy a hacer la pieza que unirá el portalámparas y la tapa de plástico. Voy a utilizar un folio, una pajita de beber y un poco de papel adhesivo, así de simple. Doblo el folio por la mitad y lo corto en dos partes iguales. Los uno a lo largo con un poco de celo. Pego uno de los extremos a la pajita con otro poco de cinta adhesiva y lo enrollo lo más apretado que pueda. Cuando llegue al final lo sujeto con cinta. Se puede variar el grosor de este tubo utilizando más o menos papel según nos interese. Ahora ya lo puedo encajar a presión en el portalámparas o aprovechando la rosca. Lo recorto para que no sobresalga por debajo de la base y también le hago una muesca para poder doblar el cable que le ponga. En la base le hago un agujero del mismo diámetro que el tubo de papel y otro más pequeño a un lado para poder pasar el cable. Voy ahora a unir la base de plástico y la del casquillo. Utilizo silicona caliente, un buen pegote. Ya puedo pasar el cable eléctrico que vaya a utilizar. Pelo las puntas, las conecto al portalámparas y lo cierro. En este caso va a presión. Voy a fijar un poco el cable para que no se rompa. Le pongo un poco de silicona aquí en el medio y otro poco en la parte interna del agujero pequeño. Para que la lámpara sea más estable le voy a añadir peso. En esta ocasión he utilizado unas piedras pequeñas pegadas con silicona. En esta he puesto un puñado de canicas aprovechando que es una caja de madera. Ya para finalizar le he puesto una tapa de cartón que también he pegado por dentro con silicona caliente. Voy ahora a poner el alambre sobre el que gira la lata. He utilizado un clip que primero lo pongo lo más recto posible con ayuda de unos alicates. Lo doblo con esta forma que estáis viendo. Arriba mire 1,5 centímetros más o menos y esta otra parte dependerá del diámetro del portalámpara que utilicéis. Es para que quede bien centrado en el medio. Lo fijo al portalámparas con un par de bridas. Es un método muy simple y me permite variar la altura o cambiar la lámpara, por ejemplo. En la parte de arriba, para facilitar el giro, antes ponía una aguja atada con un hilo de cobre. Y ahora he utilizado la punta de un bolígrafo gastado o que ya no sirva, que también funciona genial. Hablando de las bombillas, utilizo unas que son muy pequeñas y las llevan en el interior los frigoríficos o los refrigeradores. Por supuesto van a ir enchufadas directamente a la corriente de casa. Bien, la base está completamente terminada. En el extremo del cable he puesto un enchufe y en medio, si queréis, se le puede poner un interruptor de este tipo para que sea más cómodo apagar y encender la lámpara giratoria. Vamos ahora con la parte que gira, la lata. Voy a utilizar las mismas imágenes que en el vídeo anterior porque el método para prepararla es exactamente igual. Así pues, lo primero es hallar el centro exacto del fondo. Para ello os voy a enseñar un truco muy bueno. Con un trozo de cartulina recortamos una forma más o menos cuadrada que entre en el fondo y se hace un corte en el medio. Lo apoyamos teniendo cuidado para que estas dos esquinas toquen el borde de la lata y marcamos con un cúter. Giramos la pieza un cuarto de vuelta aproximadamente y volvemos a marcar con el cúter. Ya tenemos el centro exacto. Lo marco con la punta de un destornillador o algo parecido. Voy ahora a quitar esta parte, la tapa, completamente. Con ayuda de una lima o incluso con un taco de madera y papel de lija fuerte, voy limando y desgastando el borde. Al poco tiempo estará así y sólo habrá que apalancar un poquito para que salga completamente. En el fondo estará la marca que habíamos hecho. Con un destornillador de estrella la hundo un poquito hacia el otro lado. Es una marca de unos milímetros y es donde se apoyará la lata, su eje para girar. Con un lapicero dibujamos cuatro líneas que se crucen en el medio. Con una moneda pequeña dibujo un círculo lo más centrado posible. Voy ahora a cortar estas líneas. Se hace muy fácilmente con la punta de un cuchillo. Lo apoyamos en el bote y le damos golpes suaves para tener siempre controlado el avance del cuchillo. ¿Veis? Así es como queda. Voy a ir ahora levantando un poco cada uno de los cortes. Este es el resultado final. Para que salga la luz hacia afuera, lo que hace que el efecto de la lámpara quede mucho más bonito, podemos hacer dibujos o escribir lo que queramos con una punta o una aguja o algo parecido. Es de bastante ayuda que la lata esté rellena con una tela, por ejemplo. Bien, ya tenemos hecha la parte que gira. Ahora que ya tenemos listas las dos partes, la base y la lata que gira, ya sólo falta colocar esta última bien centrada sobre el punto o el eje que le habíamos preparado. Conectamos la corriente y esperamos un rato para que la bombilla se caliente y si todo está bien construido, la lata empezará a girar lentamente. Por supuesto, el efecto es mucho más vistoso si estamos en un lugar oscuro. Bueno, espero que os haya gustado esta nueva versión de la lámpara giratoria hecha con latas de bebidas y que os animáis a haceros la vuestra. Os voy a enseñar algunos ejemplos de las que yo he construido. Mú crystals Estos oscuro midas Los más estados Gracias por ver el video Gracias por ver el video